Bienvenidos, en este video vamos a ver 4 muertes sorpresivas de actores argentinos, parte 3. ¡Roberto! ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Tendrías que estar trabajando? No, terminé recién y me vine volando. Tengo que pedirte un favor. Si puedo ayudarte con mucho gusto, para eso está la familia. Gracias, gracias. Necesito que me prestes el coche, por un par de días. Oscar Ernesto Pelicori, mejor conocido como Ernesto Bianco, nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1922. En su juventud, estudió en el Conservatorio de Música y de Arte Escénico con Kunil Cabanelas, debutando en 1946 en la obra La Rosa Azul. A partir de ese momento, trabajó ininterrumpidamente como actor y también como director. En 1948, participó en su primera película titulada Tierras Hechizadas. En sus primeros años como actor, formó parte de varias obras de teatro como Una Ventana al Mar, La Importancia de Llamarse Ernesto, Los Árboles Mueren de Pie o Locos de Verano. En los 60, continuó trabajando en cine en las películas Culpable, El Demonio en la Sangre, La Herencia, Los Guerrilleros, entre otras. Además, fue el director y guionista del filme Sique y Sexo, del año 1965. Un año después, dirigió la obra El Hombre, la Bestia y la Virtud, de Luigi Pirandello. Durante toda su carrera, filmó más de 25 películas, en las que compartió elenco con grandes personalidades como Zuli Moreno, Amelia Bense y Bárbara Mujica, entre otras. También fue una destacada figura de la televisión en comedias, teleteatros y unitarios, en los que compartió cartel con enormes actores como Alberto Olmedo, Osvaldo Miranda o Carlo Spalter. Se casó con la actriz Iris Alonso y tuvo dos hijas, Ingrid Pelicori e Irina Alonso. En 1977, luego de varios años sin pisar un escenario, volvió al teatro en la obra Sirano de Bergerat, realizando una actuación inolvidable. Ernesto Bianco fue un referente para otros grandes actores como Rodolfo Bebam y Ricardo Darín. Además, es considerado como uno de los actores más versátiles y talentosos de la escena argentina. El 2 de octubre de 1977, Ernesto Bianco regresó a su casa luego de realizar una función de Sirano, tomó una siesta y ya no despertó. Aquel día el actor había hecho una función de más de 3 horas y media, dejando en el escenario una enorme entrega física y emocional, como le demandaba su personaje. Cuando llegó a su domicilio, comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y cansancio, por lo que decidió irse a acostar. Murió mientras dormía víctima de un infarto causado por un aneurisma cerebral. Bueno, ¿cómo anduvo el coso este? ¿El congreso? Sí. Bueno, igual que todos los años. Pero bien, o sea que todo viento en popa. Bueno, yo no diría que todo marcha sobre ruedas. ¿Por qué? ¿No me asusté? ¿Por qué me lo decís con mucha cara? En fin, ahí te traje el informe de Verdegram. Las cosas no salieron como nosotros preveíamos y tuvimos que declarar la empresa en quiebra. Norberto Díaz nació en Buenos Aires el primero de marzo de 1952. Su interés por la actuación comenzó a los 18 años cuando conoció a una joven que lo llevó por el camino de las tablas. En un primer momento, su objetivo después de terminar el colegio era empezar la carrera de psicología, pero finalmente optó por la de actuación. Fue así que comenzó a tomar clases con Lito Cruz y Augusto Fernández y a realizar sus primeros trabajos en teatro en el grupo de repertorio dirigido por Agustín Aleso. En 1976, debutó en la tele en el programa División Homicidios. Luego trabajó en su primera telenovela, Trampa para un soñador. En los 80, se casó con la actriz Alejandra Abreu, con quien tuvo su única hija Manuela. En esos tiempos, participó en prestigiosos ciclos como Nosotros y los Miedos, Compromiso, Qué nos pasa Che o Situación Límite. También en aquellos años, debutaría en cine en la película No Habrá Más Penas Ni Olvido. Después le siguieron Darse Cuenta, Obsesión de Venganza, Chorros, entre otras. En los 90, tuvo varios periodos sin trabajar en la tele, ya que en ese momento había muy pocas ofertas de ficción. Aún así, logró conseguir importantes papeles en telenovelas como Cosecharás tu Siembra, El Oro y el Barro o Celeste Siempre Celeste. Luego hizo interpretaciones en Nano, Muñeca Brava, Perla Negra y Ricos y Famosos, donde logró destacarse en un tipo de rol en que sembró un estilo propio, el villano de la novela. En los 2000, siguió interpretando papeles que lo convirtieron en un actor popular. Entre ellos se destacan Aldo Sireño de Yago, Pasión Morena, Marcos Lanari de Mil Millones y Dardo de Collar de Esmeraldas. Su último trabajo fue en la obra El Conventillo de la Paloma, en el Teatro Cervantes. En 2008 fue operado para reparar una hernia gastrointestinal. A partir de esto, su salud se fue deteriorando. El 18 de diciembre de 2010, Norberto Díaz se encontraba en una quinta pasando el fin de semana con su hija y unos amigos. Después de comer, se sintió cansado y decidió tomar una siesta. Unas horas más tarde, cuando sus amigos fueron a verlo porque aún no se había levantado, se encontraron con el peor escenario. Estaba en su cama sin signos vitales. Había muerto por un infarto agudo de miocardio mientras dormía. En los últimos tiempos, el actor había sufrido varios problemas gastrointestinales vinculados con la operación que tuvo en 2008. Durante toda su carrera, Norberto Díaz demostró ser un actor de raza, dedicado a la profesión y alejado de los escándalos. Su gran pasión fue el teatro. En cine trabajó en una decena de películas, pero lo que lo catapultó a la fama fue su capacidad para convertirse en uno de los villanos más recordados de la televisión argentina. Primero la garlopa, después la lija, cosa que quedemos bien, bien puliditos. Óyeme, si veniste a amargarme, mejor que... Vos me preguntaste, ¿no? Bueno, yo te contesto. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de Cortina Americana, quebró. ¿Qué? ¿El Chueco Garófalo? ¡El Chueco Garófalo cantó el Pagadíos! ¿Te acordás cuando pasaba con el torino? Ahora va a ir a tocar... Alberto Busaid nació en Mataderos en el año 1938. Su vocación por las tablas llegaría desde muy joven. Con solo 12 años debutó en teatro y en 1954 ingresó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, en donde se formó profesionalmente con maestros de la talla de Camilo Dapasano, Osvaldo Bonet o Kunil Cabanelas. En 1956 debutó en televisión en el ciclo Teatro del Sábado. En los 60 trabajó en varias obras de teatro como Petit Hotel, Ciudad Nuestra Buenos Aires y Angelito el Secuestrado. En los 70 continuó trabajando en teatro. Una de las obras más recordadas fue Orquesta de Señoritas, donde permaneció durante 7 temporadas y no solo fue un gran suceso en Argentina, sino también en España. A mediados de aquella década debutó en el cine en la película No toquen a la nena. Luego actuó en los filmes Plata Dulce de 1982, El Telo y la Tele de 1985, Flores Robadas en los Jardines de Quilmes del mismo año, La Noche de los Lápices de 1986, entre otros. Busaid era llamado frecuentemente para interpretar papeles de gente de barrio, trabajadores, tipos sensibles que también eran acorde a su personalidad fuera de cámara. Más allá de las tantas películas en las que participó, el reconocimiento llegaría en la pantalla chica, donde trabajó en el ciclo Ficciones de 1987, en la comedia Mi Cuñado de 1993, en el programa humorístico La Estación de la Andricina de 1995, entre otros. Una de sus últimas apariciones en TV fue Gasoleros, pero solo estuvo unos pocos capítulos. En el cine fueron Gallito Ciego y Toby el Libro Mágico. Si bien interpretó muchos personajes secundarios, en los últimos años había logrado una importante popularidad. Alberto Busaid murió en la madrugada del 30 de enero de 2002, víctima de un síncope cardíaco. En el momento de su deceso, el actor se encontraba durmiendo en su casa del barrio de San Telmo. Aquel día sus familiares anunciaron que sus restos mortales no serían velados, y manifestaron su decisión de que no se envíen flores ni coronas. Alberto Busaid fue una persona que nunca se sumó a escándalos, siempre mantuvo un perfil bajo y solo tuvo prensa por su actividad profesional. Adrián Guío nació en Buenos Aires el 23 de marzo de 1946. Su vocación artística estuvo clara desde siempre. Sus padres Lidia Rosén y Carlos Montalbán también eran actores. Fue así que decidió seguir sus mismos pasos y se inscribió en varias obras independientes de teatro. Más allá de eso, paralelamente realizaba la carrera de Derecho. Sin embargo, en 1971 dejó de lado el estudio para seguir su sueño de ser actor. Debutó profesionalmente en la obra Madre Coraje, donde realizó una destacada actuación. Al año siguiente debuta en TV en el ciclo La Novela Mensual, y también realiza su primera película titulada Heroína, con la que ganó el premio a la revelación masculina. A partir de esto, su carrera fue ascendiendo cada vez más. Antes de que termine la década del 70, se destacó en varias películas como La Revolución, Yo gané el pro de Y usted, La balada del regreso o Proceso a la infamia. Además, en aquellos años, trabajó en telenovelas y en obras de teatro como Ecus, Quién le teme a Virginia Woolf, Un tranvía llamado Deseo, entre otras. En los 80 trabajó principalmente en TV, en ficciones como Los Miserables, Mamá por Horas o Doble Vida. En 1991 protagoniza la exitosa obra Pareja Abierta. Por aquellos tiempos, Adrián Guío ya era un actor consagrado de teatro, reconocido también en cine y en televisión. Pero lamentablemente en el mejor momento de su carrera, ocurrió una tragedia inesperada. El 4 de mayo de 1991, luego de terminar una función de la obra Pareja Abierta, Adrián Guío le ofreció a Cecilia Roseto, su compañera de elenco, llevarla hasta su casa. Pero la actriz ya había quedado en ir a comer con unas amigas, por lo que el actor se fue con su vehículo rumbo a su domicilio. Cerca de las 2 y media de la madrugada, llegando a la esquina de Honduras y Escalabrín y Ortiz, un patrullero de la Policía Federal, que circulaba 85 kilómetros por hora en contramano, rumbo a una pizzería asaltada, cruzó el semáforo en rojo y lo chocó bruscamente. Por la violencia del impacto, el coche del actor colisionó contra otro automóvil que estaba estacionado. Aguió se neiscrustó el volante en el tórax, provocándole fracturas múltiples y una contusión pulmonar. El actor cayó al pavimento y así esperó a la ambulancia durante 40 minutos. Luego de ese tiempo, fue internado en terapia intensiva del Hospital Fernández. Allí luchó por sobrevivir durante 39 días. En ese lapso, le extirparon el vaso, le suturaron el estómago, le realizaron varias transfusiones y permaneció conectado a un respirador artificial. En los primeros días de internación, mostró una leve mejoría. Se comunicaba más e incluso tres días antes de su muerte, escribió en una pizarra la palabra vivo. Sin embargo, los médicos detectaron gérmenes en su sangre que derivaron a una infección generalizada y problemas respiratorios. Finalmente, este cuadro le provocó la muerte el día 12 de junio de 1991. La familia del actor buscó justicia durante años, pero nunca llegó. Acabo con musica. Gracias.